Hablarles de los choferes de la central Chulumani que se declaran en estado de emergencia por trabajos retrasados en el mal estado de camino. Exigen a la ABC que habiliten el paso de día para no sufrir accidentes. En la carretera hacia los subyungas no deja de llover. Las rocas se desprenden de las montañas por los suelos debilitados. Los choferes se declaran en estado de emergencia porque el paso por la vía directa a la Paz Chulumani se encuentra cortada durante el día desde hace un año. Todo por los trabajos de ensanche de camino por la administradora boliviana de carreteras. Pido que se suspenda el horario de trabajo que lo hacen de 7 a 5, es el único horario que podemos viajar en el día yo creo, porque así en la noche es muy peligroso viajar. Además, deben sortear sus vidas y de los pasajeros cuando pasan los deslumbes en horario nocturno. La caída, digamos, de que nos caiga piedra al caso, que daña a los pasajeros, eso nos tememos. Los representantes de los 16 sindicatos de choferes de la central Chulumani, preocupados por la demora de los trabajos de ensanche y el mal estado de la vía, realizaron un operativo sorpresa para verificar si las dos empresas contratadas por la ABC están operando, ya que hasta el 16 de diciembre del 2016 deberían culminar los trabajos para que se habilite el paso durante el día. Los choferes plantean que se corte el paso por completo por tres días para que las maquinarias concluyan los trabajos de ensanche y reparen las plataformas de las vías para que se habilite el paso. O de acuerdo también al análisis técnico que ellos tienen como ABC, cuántos días serían necesarios parar el transporte, las 24 horas, porque hoy día nos dan paso a partir de las 5 de la tarde, entonces eso dificulta a la empresa también hacer un trabajo adecuado. Los ingenieros de la Administradora Boliviana de Caseteras afirman que los trabajos se demoran por las constantes lluvias que provocan deslumbres. Y llueve, deja de llover, llueve, deja de llover, y lo más crítico es en la noche, ¿no? La nervilina baja, la visibilidad no es muy buena. Lo más sensato para los ingenieros de la ABC, por seguridad de los choferes y pasajeros, para llegar a Chulumani deben dar una vuelta por Coroico y Puente Villa. En el caso de que se presenta una emergencia, nosotros sí recomendamos y autorizamos que se vaya por Puente Villa a Coroico. Hemos llegado hasta el kilómetro 22 de la Cayetera Subyungas. Hasta este lugar existen cuatro deslumbres como este, que es el más conflictivo. Aceromarca, Yervani, San Juan y Castillo. Los choferes piden que se contrate una empresa exclusiva para el mantenimiento de la Cayetera, ya que las actuales solo trabajan en los lugares de ensaño. Por ejemplo, en este punto del Castillo, que solo tenemos una maquinaria y necesitamos que haya más maquinarias para que podamos despejar la vía. A veces, sin embargo, garantizan maquinaria para el mantenimiento y el ensanche de la Cayetera. Vamos a implementar un plan de seguridad, principalmente dirigido a los usuarios, y eso los vamos a dar a conocer seguramente después de las reuniones que nosotros podamos tener con el transporte, para consensuar ese plan de seguridad que va a estar dirigido principalmente para el usuario.